Golpea mi hermano, golpea mi la vida y el corazón Tú que lloras en los rincones de soledad Que te alimentas cada día con el dolor de tu herida Golpeame la vida, golpeame Golpeame Desde Andalucía, la ventana de Córdoba y de la Casa de Acogida Queremos ser para el mundo Merced de Dios para todo el que sufre En Dios, por Dios y para Dios Para toda la humanidad Llevar del evangelio la alegría del mensaje sabidísimo Y en este tiempo de pandemia Intentamos acoger y acompañar a todas las personas que llegan a nuestra casa y a nuestra parroquia Bueno, señoras de Llevar Golpeame Hazme sentir en el rostro La vergüenza de mi resignación Golpeame Despiértame a tu vida Las Mercederías de Albacete, España hemos sido merced e intentamos ser en estos tiempos de pandemia, María. Rezamos por todas. Cuidamos a nuestra hermana María y rezamos por todos los enfermos. Me han preparado para la primera comunión y me llenan de cariño, por eso las quiero. Han sido parte de nuestra familia, resumidas en dos palabras, nuestra salvación. Me dedico a la comunidad y al cotorengo, aportando lo que puedo. Soy de Ecuador y mis vecinas son las hermanas y las quiero muchísimo, me han ayudado un montón y son como mi familia. Dando palabras de consuelo en tiempos difíciles. Ellas nos han ayudado también, junto con su familia. En los tiempos duros, cuando no podíamos salir, han cubierto todas nuestras necesidades. Gracias a todas. Gracias a mis hermanas las mercedarias, puedo dar hoy esta alegría. Trabajo ordenando ovejas, no tenía trabajo, no tenía de nada. Me ayudaron mientras que estaba el coronavirus muchísimo. No tenía ni para darle de comer a mis hijas. Y hoy, sin embargo, mire, trabajo y muy orgulloso y cada día más. Gracias Soleimil y gracias Sonara. Viva las mercedarias. Buenas tardes. Golpéame, despiétame a tu vida. Arráncame de mis miedos, libérame. Golpéame, hermano, golpéame la vida y el corazón. Empúcame hacia tu terrible desolación. Golpéame, hazme sentir el vértigo de contigo no haber llorado, de no haberte acompañado un poco más. Golpéame, hazme sentir en el rostro la vergüenza de mi resignación. Golpéame. 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 despiétame. Despiétame a tu vida. Arráncame de mis miedos. ¡Libérame. ¡Libérame! ¡Libérame! Golpéame, hermano, golpéame la vida y el corazón. Golpéame. Empúcame hacia tu terrible desolación. Hazme sentir el vértigo de contigo no haber llorado, de no haberte acompañado un poco más. Golpéame. 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 Hazme sentir en el rostro la vergüenza. En este tiempo de pandemia, somos merced para el mundo, acompañando a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, acogiendo sus vidas y sus historias de riego y de dolor, y deseando ser luz y calor en medio de la noche de este mundo, caminando con la certeza de que la vida puede más. En este tiempo de pandemia, hoy deseo ser esperanza para los encarcelados. Quiero acompañaros y vivir con vosotros vuestra falta de libertad. El Señor vino para proclamar a los cautivos la libertad y nos dio ejemplo de acogida, no juzgando a las personas por sus hechos. Su amor es tan grande que restablece y cambia. Quiero seguir descubriendo con vosotros el rostro de Cristo y ayudaros a superar vuestros errores para seguir buscando juntos la verdad. En este tiempo de pandemia, soy merced para las mujeres en contexto de prostitución y trata, formándolas para insertarlas en la sociedad y devolverles la dignidad como persona. Visualizar hacia el reino de Marta